Esta decisión de la Procuración de la Corte de habilitar el voto joven, aquellos santafesinos y santafesinas entre 16 y 17 años, que van a tener la posibilidad de sufragar, lo hacían en las elecciones nacionales, ahora también lo van a hacer en todas las categorías de las próximas elecciones provinciales. Bueno, el dictamen ha tenido unanimidad, tanto el presidente del Tribunal, que es el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el doctor Daniel de Rebeta, e indudablemente viene a tener un poco de justicia por lo que decías, Checho, ¿no? La posibilidad de sufragar a los jóvenes menores de edad va a ser un voto optativo, no es obligatorio, aquel que quiera participar, informarse, puede hacerlo, va a poder concurrir. Las explicaciones las daba la autoridad judicial. El Tribunal Electoral recibió hace ya unos días una presentación del diputado Justiñán y la diputada Donet, donde ellos planteaban precisamente que había una situación de violación de normas constitucionales y de derechos que afectaban a un universo de personas, los jóvenes de 16 y 17 años, específicamente y solamente en nuestra provincia de Santa Fe, al estar excluidos del padrón electoral y no poder elegir a las autoridades locales, bueno, acreditaron su legitimación, plantearon el caso, el tribunal corrió traslado al procurador, el procurador dictaminó favorablemente, un dictamen muy enjundioso, y luego el tribunal deliberó y por unanimidad resolvió precisamente hacer lugar a este planteo, resolver favorablemente el caso, apuntando básicamente a dos cuestiones. En primer lugar, a que obviamente no existe necesidad de una enmienda constitucional, nosotros hemos hecho una interpretación integrativa en el plano y en el orden de la constitución local, de la propia constitución de la provincia, y luego una interpretación de compatibilidad de nuestra constitución con el bloque de constitucionalidad y con los derechos fundamentales, estamos hablando de derechos políticos, del derecho al sufragio, entendimos que el tribunal era absolutamente competente, debe haber pocos casos competentes para la justicia electoral, tal como por ejemplo la decisión o la discusión sobre los derechos políticos de un universo de personas, que son los jóvenes de 16 y 17 años, la situación de discriminación y de seria lesión al principio de igualdad jurídica que afectaba a los jóvenes de 16 y 17 años santafesinos, que eran los únicos, los únicos en el contexto del territorio nacional, que aún teniendo la posibilidad de elegir un presidente de la nación, se veían impedidos de poder elegir a su jefe comunal, a su intendente, al intendente o al jefe comunal del lugar donde viven, se desarrollan, tienen sus amigos, tienen su familia, tienen sus clubes. De modo que esta situación debía removerse, el tribunal tenía competencia para hacerlo y así se resolvió. Es un universo de cerca de 84.000 jóvenes en la provincia de Santa Fe y obviamente que es una opción, es optativo para ellos ejercer el derecho al voto.